¡Hola! Yo soy Melly y bienvenidos a un video más de Melly's Bay. ¡Chicos! 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 El día de hoy vamos a reaccionar a este disco completito de Ed Sheeran. O sea, amigos, Ed Sheeran es como lo mejor de este mundo. Es de esos pocos artistas que valen la pena porque escribe sus canciones, produce y pues es un genio. La verdad sus letras son muy romanticonas y vamos a reaccionar a este álbum que se llama Number 6, Collaboration Project. La verdad no se lo pronuncia de Ed Sheeran, estoy aquí a su panjol. Entonces vamos a reaccionar a cada una de sus canciones. Quiero mencionar antes de comenzar que tengo que bajar un poquito el volumen o a lo mejor le estaré cortando varias partecitas porque si no, YouTube me bloquea el video. Si tú no, mi canal te invito a suscribirte, solo pica en los dedos en rojo a suscribirse y activa la campanita de al lado para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video y no te lo pierdas. Ahora sí, amigos, vamos a empezar con esta primera canción que es Beautiful People con Khalid. Ok, siento que suena un poco como I Don't Care con Justin Bieber, o sea, no se enojen, solo que siento que el tonito ahí va. Me encantan estos ritmos, o sea, tranquilito pero con estilo. ¡Ay, qué bonita! Yo sabía que Ed no nos iba a decepcionar. Me encanta, la verdad yo nunca he escuchado canciones con las que colabora Khalid, pero me está gustando aquí su combinación con Ed. Creo que quedan muy bien los dos. Esta parte me encantó, el Beautiful People. Y amigos, ahora vamos con Sir of the Water, con Camila Peles y la Cardi. A ver qué tal es. Me está gustando el tonito. Estaba en limpieza pero ya estaba en todo. Ed siempre lo hace fantástico. ¡Oh, por Dios! Ed Sheeran dijo, te amo mami, te amo mami. ¡Oh, por Dios! Sí cantó en Spanish la Camila y me encantó, lo dijo rapidín. Pero una combinación chida de esta canción. Ay, gracias, gracias Ed. Esta colaboración esperábamos mucho. Ed con Camila, lo mejor. ¿Te ves? Es Scar D. Ok, y ahora vamos con Cross Me. Cross Me, Cross Me. Se me va a pegar esa parte. Sin palabras, me quedo totalmente sin palabras. Ahora vamos con Take Me Back to London. Bueno, voy a admitir que aquí me gusta la voz de Stormzy. Es que yo la había escuchado antes con Little Meets. Y la verdad como que no me gustó su colaboración. Él como que no tanto. Pero aquí debo decir que no suena mal. Suena bastante bien. Y pues esta combinación de música con Ed me está gustando. Pero también es como para estar en onda, amigos. Ok, la anterior más o menos me gustó. Ahora vamos con Best Part of Me. Ay, yo siento que va a ser una de esas canciones tristes de Ed que no pueden faltar en su álbum. Ay, sí, les dije. Iba a ser una de esas canciones tristes, pero que te encantan. ¡Balito camión! Me cortan la inspiración. ¡Qué limpio es esto! O sea... ¡Solva! ¡Qué bonito! Ok, ya está es I Don't Care con Justin Bieber. Pues debo admitir que ya reaccionamos. Vayan a ver mis reacciones, por favor. Y como ya lo habíamos escuchado, nos saltamos a la siguiente canción, que es Antisocial. Antisocial. Ahora siento que él tiene mucho de ese tipo aquí, ¿no? En este álbum. Y está cool, la verdad está cool. Para los que les gusta esta onda. Llegué con mi onda. ¡Oh, la letra! ¡Jesus Christ! Ok, Ed tiene todo tipo calmadita. Acá con buena onda y vibras. Unas un poco más así. ¡Ay, Ed, tienes todo! Ok, vamos con Remember the Name. Y es con Eminem y 50 Cent. Esto no me lo esperaba, pero me está gustando ya. O sea, Eminem y 50 Cent son como lo mejor acá del rap. ¿Saben? Yo haciendo esto mientras suena la canción, me acuerdo de Scary Movie. Cuando les está enseñando a ser cool. Esto está muy chido. ¿Ok? Debo admitir que me lo imaginaba un poquito más acá con mucho flow. Con mucho estilo, más callejero, ¿no? Por esto vivo, por la voz de Eminem. Ok, Ed has feels. Sí, yo siento que este estilo definitivamente predomina en este álbum. Me encantan estas colaboraciones. Como que Ed sí supo a qué artistas invitar, ¿no? A colaborar. O sea, es muy inteligente el muchacho. Son un poco como Sean Paul. Put it all on me. Ok, eso nunca había escuchado antes su voz. De hecho, creo que no había escuchado la música de ella. Ok, ahora vamos a reaccionar a la que también estábamos esperando. Porque es Ed Sheeran, Paula Alondra y Dave. O sea, es una combinación un poco extraña. No sé cómo voy a meter aquí a Paula. Ok, esa sí suena muy tipo Ed. Ok, definitivamente. Bueno, la verdad es que sí quedó esta combinación. Algo raro al principio cuando lo escuchas, pero... Ya casi acabamos en terminar este álbum. No pensé que fueran tantas canciones. De hecho, pensé que eran menos. Esta es I Don't Want Your Money. La siguiente iba a decir el nombre de todo meso. Iba a decir Meal Nights, pero diría One Thousand Nights. Entonces es esa. Creo que sí lo dije bien. Ay, sí. Thousand. Yo pensé que iban a ver muy pocas canciones de Ed con este tono, este ritmo. Pero creo que la mayoría son así. Viví engañada. Way to break my heart con Skrillex. Escher y Skrillex. Yo pensé que iba a empezar inmediatamente así súper movida, súper ruidosa. Pero creo que no. Ok, es un ritmo, pero un poquito más tranquilos. Muy bien, muy cool. Y vamos con la última, Flow. Con Chris y Bruno Mars. Bruno Mars y Ed Sheeran. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Creo que esa es la que sí es súper más diferente a todas las canciones anteriores que hemos escuchado. Y mi mamá estaba llegando que no quisiera verla. Esa es como que más, no sé, ¿qué pasa? Fue como que un cambio rápido, inesperado. O sea, las demás canciones no hay que ver con esa. Creo que esas me han gustado más. Ese, según yo, era Bruno Mars. Sí, está muy, muy rocker este. Está muy diferente a las otras. Pero sí, creo que me gustó más que las otras. Y bueno, ya terminamos de reaccionar a todo el álbum de Sheeran. Como saben, tuve que cortar pedacitos porque si no es copyright. Y debo decir que sí me gustó su álbum, pero creo que, no sé, como que las canciones que más me gustaron fueron... Blow, la última, esa que les dije porque sí está como que chida. La de... ¿Dónde está? Nothing on You. Remember the Name. I don't care. Y obviamente también la de South of the Border. Pero de todas formas, ustedes comenten y díganme qué canción les gustó más de este álbum de Ed. Recuerden que mis reacciones las dejo al final del video y abajo en la cajita de descripción con el link por si quieren seguirme en algo. No olviden dejar su like, compartir este video y suscribirme. ¡Muah!